Homer, tienes que salir, toda la policía del condado Springfield te tiene rodeado, no tienes escapatoria, Homer, Homer, tengo rosquillas. Smithers, por favor avise inmediatamente al señor Homer Simpson para que vuelva a la central nuclear de Springfield. La primera vez que tuve que estar ahí en la batalla, Homer, fue cuando estuvimos allá en aquel momento y no pudimos estar resistiendo más de 45 años. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer, díselo tipo. ¿Cómo son 42 dólares? Hola, muy buenos días, niños y niñas. Soy Skinner. Voy a nombrar a los alumnos que representarán al colegio de Springfield para el Campeonato Nacional de Sentido Común. Y la representante es Lisa Simpson. En las tranquilas y apacibles aguas del Océano Índico, donde el inmenso mar se hace río, cerca de los arrecifes de coral donde encayeron famosos piratas y navegantes solitarios, surge el comandante Cristóbal a bordo del Calipso. Cuenta la leyenda que hace muchos, pero que muchos años, en la hermosa ciudad de Verona existieron los más famosos amantes de todos los tiempos, Romero o Romeo y Jussi. Su excelencia, el presidente de Fridonia, el señor Rufus de Firefly. A la recepción llegó el famosísimo tenor italiano Giuseppe Lasparri. El magnífico Lasparri se encontraba de gira por América. Por favor, para mí es un gran acontecimiento estar aquí en América. Me gustaría contratarle para actuar en mi país en Sildavia. ¿Ah sí? ¿Y por qué en Sildavia? Sí, me gustaría que cantara en mi palacio, pero solo para que yo pueda conquistar a la señorita Dumont. Usted canta y así ella al escucharle caerá en mis brazos. ¡Seguro! Bravo, Ricitos. He disfrutado mucho de esta ópera, especialmente en el descanso. ¿Cómo canta ese ganso? Me lo va usted a contar. Yo soy su representante, el agente del cantante. Ah, pues quiero contratarle para que actúe cantando en la ciudad de Verona, en Italia. Pues lo que es cantar, cantar, ¿cuánto le va a pagar? ¿Le parecen bien 10 dólares por noche? Ja, 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 ja. Trato hecho. De acuerdo, pero yo cobraré el 10% por haber hecho el negocio. Y yo el 10% por ser su agente, ¿cuánto le va a quedar a él? 8 dólares. Pero tiene que mandarle 5 dólares a su madre. Ah, entonces le quedarán 3 dólares. ¿Puede vivir con 3 dólares? Como un príncipe. Claro que no podrá comer, pero vivirá como un príncipe. Se entiende que de esos 3 dólares tendrá que pagar impuestos. Hoy sábado a las 10 y media de la noche se celebrará el más grandioso estreno de la temporada teatral. El estreno de la nueva obra del controvertido autor dramático y director Juan José Noblejas. El presidente norteamericano llegó esta tarde a Moscú procedente de... La suerte, venga. Eran las 10 y 20 de la noche de aquel sábado lluvioso. Yo trabajaba de lancero, de figurante en aquel importante estreno. El presidente norteamericano llegó esta tarde a Moscú. Pues ya está. Hay que verlos. Calle 200. No, yo le dije. Como hubo. El presidente norteamericano sigue en el estado. No, yo le dije.